Llevo el momento, caen las murallas Va a comenzar la única justa de las batallas No por el golpe, no existe el miedo Quítate el polvo, ponte de pie y vuelve hasta el ruedo Y la sesión se siente Espera en ti, tu gente Ahora vamos por todo, te acompaña la suerte Sáminamilá, sácalegua, porque esto es África Sáminamilá, sácalegua, porque esto es África Sáminamilá, sácalegua, porque esto es África Sáminamilá, eh, eh Sáminamilá, eh eh, guaca guaca, eh eh Chame la mina sacra de guay Por que esto es Africa I'm with my journey, biggy biggy mama One A to Z I see so sound like my journey, biggy biggy mama From East to West I see waka waka ma eh eh Waka waka ma eh eh Son de si, son ma si mule First this is Africa Son de la mina Son de la mina Son de la mina ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.